Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review rápido pero en esta ocasión no es de ninguno de mis juguetes, sino más bien les quiero mostrar este manga que ustedes están viendo en pantalla que es el tomo 1 del manga Pretty Guardian Sailor Moon del cual como sabemos existen dos series de anime con su nombre, que es la clásica de los años 90 y la serie Crystal del siglo XXI que se estrenó hace casi una década en el año 2015 precisamente y de la cual salió la película Sailor Moon Eternal en 2021 y que este año volverá a salir otra película más que se llama Sailor Moon Cosmos y bueno, también quería decirles que también existen películas también de la misma historia, también existen algunas películas de la misma historia del anime original, o sea, de los años 1990 que precisamente uno de ellos es un especial de navidad y bueno, pero ahora, bueno, pero sin más que decir, vamos a ver este manga que usted está viendo en pantalla y bueno, bueno, dice que es el tomo número 1 de hecho estoy pensando en comprarme el resto de los tomos donde tienen como portadas a las diferentes Sailor Guardians precisamente, bueno, esta tiene la portada protectora de esta es precisamente la imagen de Sailor Moon que usted está viendo en pantalla que usted está viendo acá en pantalla precisamente, bueno, acá podemos ver claramente el nombre del anime o sea, o sea, el logo, precisamente el logo del manga bueno, acá podemos ver que este fue creado por la editorial Ibrea bueno, la editorial original de Sailor Moon es precisamente la marca Kodansha que es especialista en mangas y acá podemos ver al nombre de la autora que como sabemos es la mangaka Naoko Otakiwishi bueno, de hecho este, como yo ya les dije, este es precisamente una capa protectora para protegerlo de polvo bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver precisamente las imágenes de la protagonista bueno, y acá podemos ver precisamente una ilustración como la princesa Serenity y acá podemos ver precisamente, bueno, una versión en color de lo que es la parte de lo que es de una de las de una de las partes de este manga y bueno, como sabemos este manga posee seis capítulos de hecho, como yo ya les dije en algún momento voy a comprar el segundo, el tercer y así sucesivamente de los tomos que van encontrando y bueno bueno, y acá podemos ver precisamente como las escenas que son parte de este las escenas que son obviamente parte de este de este tomo y de todos los capítulos que son parte de este mismo tomo de este mismo tomo que ustedes pueden apreciar bueno bueno bueno, y acá podemos ver precisamente los créditos de este de este manga como ustedes pueden apreciar y bueno como sabemos bueno como sabemos se publicó como manga precisamente en el año 1003 como yo ya dije por Naoko Takeuchi y a través y a través de y a través de la marca Kodansha como yo ya le dije y bueno como sabemos se imprimió en mayo del año pasado o sea 2022 hace casi un año y en Argentina precisamente se ha producido este este manga y bueno y acá podemos ver la parte trasera que se supone que esta sería la parte delantera pero los mangas se leen al revés por tradición en Japón y y esta tiene esta tendría que ser la parte la parte delantera la frontal pero esta es solamente la parte trasera la posterior que ustedes pueden ver aquí de una imagen de Sailor Moon en versión chibi y ahí junto a la gatita luna el logo del manga y bueno y son precisamente 12 tomos los que posee este los que posee esta serie y bueno bueno y ese ha sido este video review rápido de esta de esta de este de este primer tomo de el manga de Sailor Moon en español y bueno y con esto cierro este video adiós comifuera chao